Sabíamos que iba a ser difícil, nosotros lo único que querés ganar, no se nos dio, tuvimos chance, ellos también, y bueno, creo que ahora tenemos que definir ya en nuestras casas, así que el partido va a ser difícil como acá, así que es un equipo fuerte, un equipo que viene preparado para ser campeón, siempre lo fue, así que es importante también a nivel nuestro que estamos dispuestos a jugarle mano a mano a cualquiera en cualquier cancha. ¿Algo que seguro querés para la revancha, que no sea tan pesado el clima? Sí, creo que para los dos, pero nosotros estamos acostumbrados a entrenar en el mediodía, así que creo que por ahí los dirigentes o los clubes tienen que echar de ver esto, pienso que hay cancha con luces, jugar doble jornada, pienso que pueden recabar más, nos traen a este horario, pienso que es anormal para los que juegan porque está muy pesado.